Bueno, se está demostrando la adaptación de este pistón con este tubo y varilla inoxidable con un imán aquí al final de la varilla para que nos indique la posición aquí ya se aprecia que está detectando el imán por eso se está activando y aquí se fija a la parte superior del émbolo del pistón de esa manera nos aseguramos de estar sensando correctamente la posición del pistón